Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección con Nomi, mi amada esposa y sabia esposa. Ustedes saben que ella dio una conferencia en Villa Mercedes, que resulta que fue el programa más visto en los 7 años del canal. Y eso me llevó a mí a una idea, de vez en cuando alguna idea de demarketing, se me cae. Y le dije, Nomi, tenés que dar un taller de dictadura fantástica. Nomi al principio dijo, no, jamás, yo no voy a llorar. Ya empezó a dar un taller de la gran perra, a ella les va a contar, pero parece que hubo una cuestión ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Y pasó que empezamos el sábado a la tarde, empezamos con un taller y ya tenemos tanta gente que el taller, el grupo ya se cerró. No, entonces estoy fundando, les cuento a todos, estoy fundando otro grupo para Taller de Literatura Fantástica. Nosotros en el taller de Corte y Corrección no hacemos como en otros talleres, que venga, venga, 10, 15, 20 personas, para nada. No, ojo, sabemos que en una hora y media que podés darle clase a 5 personas, si vamos a 15, vamos a ganar más plata. Pero el trabajo va a ser una calamidad, porque más de 7, 5, 7 personas en un taller no se puede hacer. De manera tal que Nomi tuvo que abrir un taller de literatura fantástica nuevo, al cual les decimos, ¡Súmense! Ustedes que están ahí, ahí está. Los jueves a las 18 horas de Buenos Aires. Genial, la seguimos con todo. Escríbanle a Nomi a esta dirección electrónica que les estamos poniendo en este momento. Hasta luego, la seguimos con todo y a escribir, muchachos van a ver qué taller de la gran perra, o de la gran vampira. De la gran Nomi. De la gran loba, la gran lobillona. Los espero. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.